¡Pura Energía! ¡Pura Energía! Compartimos con ustedes a continuación lo mejor del Rally de Finlandia. Comenzamos con las acciones. Una de las características de esta carrera es, por supuesto, los saltos. Los rápidos caminos ponen a los pilotos con la adrenalina al 100%. En esta oportunidad se impuso Otanac y su copiloto Martin Jarvioja. Ambos protagonizaron una de las mejores actuaciones de sus trayectorias en el WRC para domar un Hyundai que estaba intratable. En esta oportunidad Otanac se impuso a Carl Robampera por 6.8 segundos. Carl Robampera libró un intenso duelo con Otanac. Recordemos que Robampera viene de ganarle en Estonia a Otanac precisamente. Y en esta oportunidad se invirtieron los papeles. Otanac fue quien ganó en casa de Robampera. El campeón del 2019 se hizo con la cabeza de la prueba en la segunda etapa del viernes. Y a partir de ese día en Estonia fue al ataque para defenderse del trío de Toyota que estaba acechando al primer sitial. Prácticamente eran locales. En este caso Esapeka Lapi encabezó a los perseguidores de Otanac quedándose a 3.8 segundos el de Hyundai en la jornada del viernes. Robampera sufrió más de la cuenta el día sábado y en su persecución a Otanac tuvo varios inconvenientes. Se desvió en dos oportunidades. Pero bueno, el piloto de 21 años aprovechó todas las condiciones de la pista húmeda para subir de la cuarta a la segunda posición. Cinco victorias de etapa ayudaron al finlandés de Toyota a acercarse a 8.3 segundos de cara a las últimas cuatro especiales del domingo. Al final en la última parte de la competencia Otanac apretó con todo lo que tenía el Hyundai y el Estonio se impuso en la carrera con dos horas, dieciocho minutos y cuarenta y cuatro segundos, tres décimos, diez segundos nada más de diferencia respecto a Carl Robampera y John Haltunen en el Toyota. Robampera se quedó diez segundos, reiteramos, en la segunda plaza y cerró el podio de la competencia a Isape Calapi con Jan Fern. Gran actuación para el otro piloto local que era también uno de los favoritos a llevarse la carrera. Sin embargo, la diferencia con Robampera y Otanac fue muy amplia. Pasando del minuto, Elvin Evans, Jerry Nubil, Takamoto Katsuta, Gus Grinesmith, Pierre Lulubet, Temo Zuninen y Emi Lindholm cerraron la lista de los diez mejores en los resultados finales de la carrera. Emi Lindholm que tuvo una brillante actuación de local, por supuesto, también y liderando la categoría WRC2 Junior. Fue una carrera fantástica, muy emocionante lo que tuvimos en Finlandia, allí en los espectaculares saltos. Vamos a escuchar a continuación, aquí en Pura Energía, Otanac, el ganador de la carrera en Finlandia, sufrida victoria. Ha sido una carrera muy rápida, que demandó mucha destreza física y mental. Fue un fin de semana muy duro, pero trabajamos muy bien. Nuestros rivales tuvieron en muchas oportunidades la chance de pasarme. El viernes, rápidamente y de inmediato me pude reponer y hice un buen tiempo. Y luego el día sábado y el domingo se fueron cambiando las primeras posiciones. No ha sido fácil, pero definitivamente es una de las victorias más especiales de mi carrera. Decía Otanac, allí está el ganador, amigos, del rally de Finlandia, carrerón que tuvimos en la región norte de Europa. Mientras tanto, por la categoría WRC 2 Junior, hacemos la revisión de los resultados. Tenemos a Emil Lindholm como el más rápido de su divisional, seguido por Egon Kaure, piloto estonio, a 1 minuto 53, y Hayden Padon cerrando el podio. Mientras que el piloto paraguayo Fabricio Saldívar, junto a Marcelo Dero Anecian, finalizaron en la séptima plaza de la categoría. Amigos, la siguiente carrera del Rally Mundial será del 18 al 21 de agosto, el Rally IPRES en Bélgica. Atención Bolivia, allí tendremos la presentación de Marquito Bulacia, junto a Diego Vallejo, su navegante, y también la presencia de Andreas Mikkelsen por la escudería de Tocsport Skoda. Será un mes muy intenso para Marquito Bulacia, quien, por cierto, después de disputar esa carrera, una semana después estará en Santa Cruz en el Rally Coda Sur. Amigos, así la actualidad del Rally Mundial aquí en Pura Energía. ¡Gracias!